Hoy solo hace 4 bajo cero, ¿eh? Más calor que el otro día. Buenos días, buenos días gente. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va eso? Por aquí, otro día más en la oficina. Hoy otra vez madrugando los buenos. Estamos viendo amanecer. Ya ha salido un poco el sol. Y bueno, tenía ganas, tenía ganas de venir por aquí. Llevo una semanita en la jaula sin poder salir. Al final, no nos va. Al final vamos a caer todos. Yo ya he pasado por el aro. Hoy es el primer día que me dejan. Y bueno, había aprovechado para madrugar y venir aquí, que había ganas. No se ha notado en el canal porque me ha venido muy bien todos estos días para ponerme al día con los vídeos que tenía. Pendientes de hacer, que tenía bastantes cosillas pendientes. Así que me ha venido bien. Ya estoy al día con los vídeos del canal. Y bueno, como hoy no es un día para exigirme demasiado, me he venido a atajonar. Así que no voy a grabar la ruta en sí porque no tiene sentido. Bueno, lo primero de todo, os tengo que pedir disculpas. Porque el vídeo que voy a hacer hoy estaba pendiente de hacer desde hace igual dos meses. Más incluso, no sé, desde antes de enero o diciembre. Desde antes de diciembre. En un vídeo hice una pregunta. Os dije que me pusierais preguntas que os gustaría que respondiese sobre mí en algún vídeo. Bueno, también lo hice en Instagram. Además, funcionó mejor porque en Instagram, por cierto, me podéis seguir aquí. Y que es Nicolai. En Instagram también. Publiqué una story también preguntándolo. Funcionó mejor porque ahí el feedback es mejor. En el vídeo de hoy voy a contestar a varias preguntas que me dejasteis. Bueno, las que vosotros quisisteis. Nada, ya os digo que viene chapa de vídeo hoy. Hoy voy a hablar bastante porque no estoy para correr mucho. Llevo muchos días de parón. Hoy es día para tomárselo con calma, para disfrutar del sol, de esta bonita mañana. Voy a continuar hasta arriba y arriba ya empezamos el preguntas y respuestas. Va, que ya queda poco. Vamos a ver. Todo un clásico de este canal. Qué buena mañana hace, la verdad. Hemos empezado a 5 bajo ceros pero ya ha subido la temperatura. Ya se puede estar mejor. Tengo que sacar el móvil porque ni me acuerdo de las preguntas. Ya lo siento haber tardado tanto en hacer este vídeo pero es que se me han ido acumulando otros vídeos que sí que los tenía que hacer sí o sí. Vídeos de reviews, de análisis y los típicos navideños y todo eso y al final se me ha ido pasando el tiempo. Pero bueno, mira, me viene perfecto para hoy que quería dar una vueltita tranquila. Me viene perfecto para hablar un rato a la cámara que no tenía tema de conversación. Bueno, primera pregunta, vamos a hablar próximos retos o carreras. No tengo ningún gran reto así pendiente. Solamente por ahora tengo pendiente, estoy inscrito a la NAFARROA STREM de 35 kilómetros. Ese va a ser mi próximo reto. Quiero prepararla bien y hacer una buena carrera dentro de mis posibilidades. Pero quiero ir bien preparado a esa carrera. Va a ser en lo que van a ir enfocados mis entrenos y los vídeos durante los próximos 2-3 meses. Quedan 3 meses, dije que enero me lo iba a tomar con calma, pero ahora ya en febrero empezaremos a tomarnos un poco más en serio los entrenamientos. Así que sí, ese es el mayor reto que tengo durante los próximos meses. Pero bueno, sí que quiero salir de la zona de confort y este año quiero proponerme también algún reto grande, algún reto más importante. Algún reto que me exija y que me ponga un poco más a prueba. Pero bueno, ya lo iremos viendo, se verá con el tiempo. De momento no tengo nada pensado. ¿Qué zapatilla de trail recomiendas? Segunda pregunta. Yo no recomiendo ninguna en concreto, cada zapatilla es para un tipo de persona diferente. No puedo decir, esta es la mejor porque, aparte de que no lo sé, no existe una que sea la mejor. A mí me gustan mucho las Salomon que he llevado hasta ahora. Son de las mejores que he probado, pero son para un tipo de corredor muy concreto. Son muy ligeritas, muy poco amortiguadas. Pero no es recomendada para todo tipo de personas. Esa zapatilla me gusta mucho. También estoy probando ahora las zapatillas caídas. Ya os dije en el vídeo anterior, me gustan bastante, la verdad. Me están sorprendiendo. Son buenas las zapatillas, de verdad. Por ejemplo, Nike las llevé bastante. Las habéis visto por este canal bastantes veces y me gustaron. Muy cómodas, pero había cosas que no me terminaban de encajar. De todas formas, os dejo por aquí una lista de reproducción con todos los vídeos de material que suelo hacer. Analizando el material que yo utilizo, os lo dejo por aquí. Lo podéis ver. Ahí están los análisis de todas las zapatillas que yo suelo llevar habitualmente. Todas las zapatillas y todo el material de correr. Bueno, tercera pregunta. Esta es de Cotilleo Máximo. ¿Cuánto ganas? No gano nada con este canal. Tiene escrito esta pregunta. No sé si se piensa que tengo una casa en Andorra o algo así con lo que gano de YouTube. Yo ni siquiera tengo el canal monetizado. Me gustaría que no tuviese anuncios, pero... Como utilizo música con copyright, igualmente me meten los anuncios YouTube. Y yo no gano nada por ellos por estar utilizando música con copyright. Pero bueno, mi canal no está monetizado, ni quiero que lo esté. Y no, no gano nada con ello. Todavía me queda mucho para poder irme a Andorra. Hay mucho desconocimiento en realidad sobre este tema de los youtubers. La gente se piensa que se gana pasta con esto. Que puedes coger y hacer cuatro vídeos y ya empiezas a ganar dinero. Y estás muy equivocado. No se gana nada con esto. Además hay mucho trabajo después de cada vídeo. Mucha gente cree que es. Ahora, coges una cámara, dices cuatro tonterías y ya está. Y bueno, puede que haya gente que le funcione. Pero por lo general no es así, no es así. Bueno, voy a recoger un poco el chiringuito y vamos a seguir subiendo. Voy a correr un poco más y ya voy respondiendo más preguntas conforme vaya andando. Que si no, todo el rato aquí es aburrido. Bueno, tercera pregunta. Tercera o cuarta pregunta, ya no sé cuántas llevo. Trail o asfalto? Creo que es una pregunta. Creo que la respuesta es bastante obvia. Trail, por supuesto. Es lo que a mí me gusta. Lo que nos gusta a casi todos los que estamos aquí, supongo. Pero bueno, a veces no queda otra que asfalto. Me gustaría correr todos los días por la montaña, pero no se puede. Así que salgo todas las veces que puedo, pero... Pero no. La gente normal no podemos ir todos los días al monte. Me gustaría tener el monte en la puerta de mi casa, pero no. Hay que correr mucho por asfalto. En verdad también me gusta el asfalto. Cuando coges un objetivo, una carrera de asfalto y te pones a prepararla, al final acabas pillando el gusto. También es verdad. Pero bueno, también tengo que decir que ni siquiera la mayor parte de mi entreno ni siquiera es por asfalto. Pero apenas tengo tiempo, entre semana, tiempo libre. Me quita muchas horas de sueño el editar estos vídeos. La mayor parte de mi entrenamiento ni siquiera es por asfalto. Es en cinta de correr. Con eso os digo todo. Me meto bastantes horas en la cinta de correr. Hay días que es el único sitio y el único momento en el que puedo correr, donde puedo sacar un ratillo breve. No es lo que más me gusta, desde luego, hacer el hámster, pero es lo que hay. Este año, desde el año pasado, este año, no queda otra. A ver, voy a decir la siguiente pregunta que ya no me acuerdo. ¿Cómo fue tu primer trail? Supongo que esto se refiere a cómo fue mi primera carrera de trail. Mi primera carrera de trail fue la media de Vera. Me lió Bea para ir allá. Yo no había hecho nunca una carrera de trail, no sabía lo que era. Y bueno, hace ya bastantes años de eso, sí, la verdad. Y es una carrera que tendría 20-21 kilómetros y desnivel. No sé si eran 1.400 ahora, no recuerdo. Pero yo acababa de empezar a correr por montaña. Si ahora soy flojo, imaginaos hace unos cuantos años cómo podía ser de flojo. Y, guay, se me hizo, la verdad que lo pienso y digo, ¿cómo he podido seguir corriendo? ¿Cómo he podido seguir haciendo carreras después de aquella experiencia tan... Se me subieron los gemelos, lo pasé fatal. Se me hizo durísima, durísima, eh. Para entonces ya había corrido algún maratón de asfalto, pero... Pero, guay, aquella carrera fue, para mí, muy muy dura. Sí, sí. Y eso que ahora, pues bueno, 20 kilómetros y 1.400... Lo veo como, bueno, vale. Sin hacerle de menos, eh, pero... Es una distancia que hará. No me supone un esfuerzo tan, 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 tan grande. Al final el cuerpo se hace a todo y, bueno, se acaba acostumbrando. Lo que al principio parece algo imposible, pues bueno, acaba convirtiéndose... El cuerpo acaba habituándose a ello. Voy a quedar por aquí sentado. A ver, más, más preguntas. Mejor y peor momento en la montaña. Vamos a quitar la mochila, tío. Mejor y peor momento en la montaña. Mi mejor momento en la montaña posiblemente fue la primera vez que salí a correr. La primera vez que probé, digamos, lo que es el trail running, yo creo que ese fue mi mejor momento, supongo. Recuerdo que fui con la sierra al monte Sayoa, habíamos visto unos vídeos de Kilian y nos parecía que... Nos creíamos que éramos Kilian y Ornay. Subimos al Sayoa, me acuerdo. Además nos hizo el típico día que subes arriba y ves todo con una claridad sobradísima. Un día muy guay para correr por el monte. Nada, si subimos con zapatillas de asfalto no teníamos ni zapatillas de trail. Y sí, posiblemente sea, yo qué sé, mi mejor experiencia. Pues puede ser, porque ahí es donde descubrí esto. Donde me enganché a correr por la montaña y fue la semilla, fue la semilla de todo esto. Y sí, gracias a aquel día, supongo que decidimos venir a correr al monte, pues gracias a eso estoy aquí hoy. Y mi peor momento. Posiblemente mi peor momento... A ver, que no veo la pantalla. Corriendo por ahí, por la Sierra de Alaiz. Y tuve un dolor en la rodilla, no sé si fue un esguince de rodilla. Bueno, ya lo venía arrastrando de antes. Y empecé a correr ese día, no tenía que haber corrido porque no estaba recuperado. Tenía dolor en la rodilla, no estaba recuperado. Y empecé a correr y a mitad de la ruta no podía dar un paso más. Y me tuve que bajar, me tuvieron que ayudar casi a bajar a hombros porque no podía doblar la rodilla. Y fueron como tres o cuatro kilómetros hasta abajo, hasta el coche. Pero se me hizo, vamos, eterno. No sé cuánto tardaríamos, pero mucho, mucho, mucho rato en hacer esos tres kilómetros. No sé, posiblemente esa sea mi peor experiencia corriendo por la montaña. Buena chapa, os estoy pegando hoy, eh. No sé si va a haber alguien que haya llegado hasta aquí. Para los que os veáis el vídeo entero ya tenéis mérito, la verdad. ¿Qué otros canales ves o recomiendas sobre trail? Tengo que decir que veo, consumo muy pocos canales de trail. De hecho, bueno, es que tampoco hay demasiado, no conozco muchos. Bueno, os digo los canales de la gente que poco a poco he ido conociendo por aquí. Los canales de amigos que he ido haciendo por aquí, por las redes sociales. Y bueno, pues los sigo porque los conozco entre comillas. Porque muchos de ellos no nos conocemos en persona. Pero consumo mucho YouTube y me gusta ver muchos vídeos de YouTube. Pero no veo mucha temática relacionada con el trail. Me gustan mucho los vídeos de Abel Rincón, que es un youtuber que hace videoblogs de su vida en general. Que no tiene nada que ver con el deporte. Bueno, sí que hace deporte, sí que corre y anda en bici. Pero sus vídeos no van enfocados en eso. Y están editados increíble, con mucho gusto, muy buena calidad. También veo muchos vídeos de Francisco Borrero, que es un tipo que anda en bici de asfalto. En bici de asfalto, no, en fixi. Y anda en una caravana, en una furgoneta. Hace años veía Casey Neistat. Es yo creo que el que inspiró a la mayoría de videobloggers y youtubers que hay ahora. También veo los vídeos de Peter McKinnon, que es un auténtico crack, editando vídeos. Ya lo siento, no puedo responder mejor a esta pregunta. Pero bueno, me podéis dejar vosotros vuestro canal de YouTube o los que consumís vosotros. Si comentáis, gente, si comentáis debajo, podemos hacer una lista. Y bueno, así todos descubrimos cosas nuevas. Se está haciendo un poco tarde, así que vamos a responder ya a las últimas dos preguntas y nos vamos para abajo. ¿Cuál ha sido la distancia más larga que has corrido? Pues he hecho varios maratones, bueno varios, he hecho dos maratones de asfalto. Esa es mi mayor distancia en asfalto, 42 kilómetros. Por montaña, la distancia más larga es el vídeo que hice el año pasado sobre la fuga. La ruta desde el Fuerte de San Cristóbal hasta Francia. Más o menos salieron 50 kilómetros. Hice un vídeo hasta por aquí. Bueno, ya lo puse en el vídeo anterior también. Eso es lo más largo que he corrido por monte. Pero bueno, mi distancia habitual, normalmente no paso de... Normalmente mis salidas no pasan de 20 kilómetros. Es la distancia que más me gusta y entre 15 y 25 kilómetros esa distancia para mí es perfecta. ¿Cuándo una colaboración con otros youtubers? Cuando queráis. Yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboración, a cualquier tipo... A colaborar con cualquier youtuber que quiera salir en este canal o compartir una ruta con quien quiera. Eso, aquí hacemos vídeos para divertirnos, para pasarlo bien. Y el que quiera sumarse y participar, bienvenido sea. Y bueno, la última pregunta ya. Vamos a terminar ya con esto porque se está haciendo un poco largo. Creo que está siendo demasiada chapa de vídeo. ¿Qué material usas para los vídeos? En los vídeos supongo que se refiere a material de grabación, no a material de correr. Es que no entiendo bien la pregunta. Material de correr, pues bueno, lo voy diciendo más o menos en los vídeos. Siempre voy diciendo el material que llevo y que uso, o que estoy usando en ese momento. Y sobre material de vídeo, hemos hablado bastante en este canal también de eso. Tengo una lista de reproducción que se llama Quiero ser youtuber, en la que hablo más que de trail, sobre grabación, sobre vídeos, sobre cámaras. Todo enfocado más o menos en esa temática, también ambientada en el trail running y demás. Pero bueno, habíamos hablado bastante de eso, os la dejo por aquí. Si quieres aprender a grabarte, si quieres aprender las diferentes cámaras que utilizo, el material que uso, pues bueno, por aquí lo tienes para echar un vistazo. Ahora mismo he grabado este vídeo con la GoPro 10 y llevo atrás la cámara grande, la Canon A6300. Que he grabado las tomas desenfocadas y eso con esa cámara. Y bueno, utilizo un Mavic Mini para las tomas de dron. Y ese es el material que uso habitualmente. Incluso el móvil he llegado a utilizar más de una vez para este canal. Pero bueno, lo importante no es la cámara, lo importante es la mano que hay detrás, el ojo que hay detrás. Así que, ya sabes, si quieres aprender un poco sobre esto, aquí tienes la vista de reproducción. Y nada gente, eso es todo por hoy. Me despido desde lo alto de la sierra de Tajonar. Espero que os haya gustado este vídeo diferente, hablando un poco sobre mí, más personal. Estas son las preguntas que me hicisteis. Si te has quedado con ganas de saber algo más, haber preguntado cuando lo dije. Nada gente, en breve nos vemos otra vez por aquí. Cuidaros mucho, espero que estéis bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.